Hay oportunidades interesantes en la renta de esos equipos, también en la reventa. Me platicabas que hay muchos revendedores que literal compran el equipo en la subasta y luego se lo llevan a otro territorio y lo venden a otro lado. Oye, Juan Tocayo, déjame, déjame, vamos desmenuzando esto poco a poco, porque cuando me platicaste un poquito de todo este mundo que hay atrás, creo que mucha gente no se ha enterado de la dinámica de subastas. Y obviamente conocemos el concepto de la subasta y lo hemos escuchado normalmente en Estados Unidos, como que pareciera que hay que ir a Estados Unidos, pero ustedes ya van haciendo subastas ya en México un ratito. La subasta, explícanos un poco qué es lo que sucede en la subasta. Hay una serie de compradores y se presenta el equipo y lo que puede pasar, entiendo, es que consigues un equipo de bajo de precio o también algunos equipos me imagino que se van a precio récord. Entonces, es un poco ver el mercado en el mundo en tiempo real. Es correcto y tocaste un punto muy interesante, Carlos. Las subastas es un termómetro de lo que está sucediendo en la economía en ese momento. Nosotros estamos haciendo subastas una por mes. El año pasado hicimos 12. En esta subasta llevamos una por mes. Estamos haciendo una subasta cada jueves, el último jueves de cada mes. Ahí es cuando estamos haciendo cada subasta online. Y ahí es donde puedes medir la economía, cómo está funcionando. El equipo de construcción, obviamente, se aplica en todas las obras, tanto de gobierno como iniciativa privada. Y la necesidad de este equipo se nota inmediatamente a las subastas y puedes sentir cómo la economía está pujando. Cuando, por alguna razón, la subasta no salió tan bien y los precios no estuvieron tan altos, inmediatamente puedes notar que eso también se refleja en la economía. Entonces, efectivamente, tocaste un punto interesante. Los equipos que vendemos, Carlos, no son de nuestra propiedad. Son de gente como tú, como yo, que tienen ya sea una, dos, una flotilla de maquinaria, de camiones, de automóviles, de accesorios, de todo tipo de equipos y que desean venderlo de forma rápida, segura, sobre todo con un pago rápido, porque en eso nos caracterizamos de ser la subastadora que más rápido paga sus consignadores. Y esto es, la gente nos trae su equipo a nuestro patio permanente de Querétaro. Ahí tenemos nuestro patio permanente. Lo trae, lo ponemos ahí, lo exhibimos para que compradores también, como tú, como yo, puedan ir a ver ese equipo. Si les gusta el equipo que vamos a subastar en tal fecha, por ejemplo, esta próxima subasta es el jueves 29 de julio, les gusta, se registran en la oficina para participar en la subasta, se conectan el día de la subasta y pueden ofertar online por cualquiera de los equipos que vamos a vender. Y lo hacemos, insisto, de esta misma forma. El día de hoy no me pudo acompañar nuestro subastador estrella, John Beasley. Como bien lo dijiste, como lo ves en las películas de Estados Unidos, que hablan muy rápido, pero lo hacen de una forma para que todos lo podamos entender, pero que la adrenalina esté fluyendo constantemente y que el evento sea algo bien interesante. De veras, que yo quiero invitar a ti y a todos tus seguidores a que, aunque no les llame la atención de manera inmediata este tema de las subastas, se metan, nos visiten ese día, el jueves 29 de julio, para que vean cómo se desarrolla una subasta, todo lo que está pasando en ese momento y cómo en un lapso de, insisto, cuatro, cinco, seis horas, vendemos tres o cuatrocientos equipos rápidos. Entonces, es un tema y una forma de hacer negocios muy interesante. Oye, Juan Carlos, y obviamente se desprenden mil y una oportunidades. O sea, te toca a ti ver esas oportunidades desfilando, ¿no? Por esos patios, porque hay oportunidades interesantes en la renta de esos equipos, también en la reventa. Me platicabas que hay muchos revendedores que literal compran el equipo en la subasta y luego se lo llevan a otro territorio y lo venden a otro lado. Platícame un poquito de las oportunidades que has visto, de los negocios que se desprenden después de la subasta. Mira, Carlos, en 20 años de hacer subastas en México hemos visto cosas bien interesantes. Desde equipos que, si un equipo, vamos a suponer un montacargas, que es a lo mejor una pieza de maquinaria, te voy a enseñar por aquí una foto para la gente que no sabe qué es un montacargas, pero es una máquina muy común. Un montacargas que a lo mejor en el mercado anda en promedio, dependiendo de la capacidad del año, cinco, seis, siete, ocho mil dólares. Ha habido ocasiones que se venden en 500 dólares. ¿Por qué? Porque la subasta la domina la oferta y la demanda de este momento. También la domina la presentación del equipo, la marca del equipo, las condiciones del motor, etcétera, etcétera, etcétera. Ha habido otras ocasiones, Carlos, también te lo confieso, y por eso hemos durado 20 años en este mercado, que un montacargas, que su valor de mercado es cinco, seis, siete mil dólares, se vende en 15 mil dólares. Y me vas a decir, a ver, Carlos, ¿cómo puede suceder algo así? Pues mira, es exactamente lo que está sucediendo ahorita con toda esta situación de la falta de chips, de partes para completar los vehículos, por ejemplo. La maquinaria es lo mismo, la maquinaria moderna de construcción, los lactocamiones utilizan chips para sus computadoras, para el funcionamiento. No hay suficiente equipo en las distribuidoras, entonces el equipo usado se ha ido para arriba en precio. Entonces es un buen momento de aprovechar oportunidades, porque en cada subasta, Carlos, sin falta, en cada subasta, hay oportunidades para poder comprar barato y revender caro, o comprar barato y poner en renta a ese equipo, o comprar barato y poner a trabajar ese equipo en alguna obra de alguna constructora, etcétera. Entonces, no, no, hemos visto casos bien interesantes que nos han dejado con la boca abierta, pero no podemos hacer nada, porque nosotros no nos toca meternos en la subasta, nosotros simplemente llevamos la subasta, tratamos de obtener las pujas necesarias para que el equipo se venda, pero al momento de ya no recibir ninguna más, decimos sold, vendido, y el equipo se va. Y aquí están preguntando a alguien en los textos, si ellos tienen algún equipo, pueden, o sea, también darles el equipo para que se vaya la subasta, ¿verdad? Ustedes están en los dos lados, tanto buscando los compradores como buscando los vendedores. Es correcto, Carlos, qué bueno que te preguntan eso. Nosotros vivimos de las dos partes, de esa unión entre vendedores y compradores, los unimos en un solo lugar, en este caso lo hacíamos de forma directa en el patio de Querétaro, ahora lo hacemos en el patio de Querétaro, pero de forma virtual, pronto volveremos a las subastas presenciales, de eso estoy seguro, pero por ejemplo en las subastas presenciales reuníamos cuatro o quinientas personas ahí físicamente, y el levantadero de manos y los números de compradores, salga un evento bien interesante, y lo bonito es que ahí ves como la oferta y la demanda manda en ese momento, es el que dé más, el que tú dé más se lleve el equipo. Entonces, claro que sí, cualquiera de tus seguidores que tenga equipo y nos quiera mandar maquinaria, automóviles, tractocamiones, accesorios, todo es bienvenido. Qué interesante. Oye, y otra cosa que es importante aclarar, lo que me decías, de cómo conservan el valor estos activos. Al final son maquinaria que está en dólares, y bueno, al final el dinamismo que ha tenido el mercado inmobiliario, que ha tenido los, o sea, el crecimiento que han tenido las ciudades, hace, digo, producto de todo, del bono demográfico, de que somos países jóvenes, hace que seguimos construyendo y la maquinaria sigue siendo un activo muy valioso. Es correcto, te comentaba, Carlos, que la maquinaria para construcción, así como algunos equipos de transporte, la razón no la sé, pero viene esto de décadas, su valor se define en dólares. Cuando tú vendes un equipo, una maquinaria amarilla, decimos en este medio que ya te dio la fiebre amarilla cuando te ganchaste al tema de la maquinaria de construcción, tú la cotizas en dólares, y esa máquina conserva su valor en dólares. Y te decía algo bien interesante que aprendí hace muchos años, el negocio de la maquinaria para todos tus seguidores que están pensando en cómo iniciar un negocio, el negocio de la maquinaria es un negocio muy noble. La máquina no pierde su valor, lo conserva porque está en dólares, número uno. Número dos, no necesitas darle de comer, no necesitas cubrirla, no necesitas juntarle nada para que siga viva, la máquina ahí está parada y el día que la quieras usar para una obra que la quieras rentar, la máquina está lista y va a producir aparte renta y su valor se va a conservar. Es increíble. Tenemos un caso bien interesante del ingeniero Joaquín Juárez que le pedí autorización para utilizar su nombre porque es una historia muy bonita. Hace aproximadamente 10 años llegó con nosotros. Él había perdido su trabajo, era contador público de una empresa de distribución de artículos. y se había dado cuenta que en el área de almacén estaban utilizando un montacargas, precisamente la imagen que te presenté hace unos momentos. Y cuando perdió el trabajo, un amigo le sugirió, oye, pues deberías invertir tu liquidación en algo que te genere algún ingreso y que de preferencia mantenga su valor. En el banco, con alguna situación de devaluaciones o algún ajuste, tu dinero puede perder valor. escuchó a nosotros en los medios impresos, en el periódico, nos visitó, le explicamos lo sencillo que era, entró con miedo primero como novato, pero de pronto se sintió a gusto, vio toda la dinámica que sucedía, etcétera. Ese día nos compró un montacargas, creo que pagó 5 o 5 mil 500 dólares por él, un heister de 5 mil libras. En esta última subasta online, nos sigue acompañando en cada una de ellas, compró su montacarga 50, ya tiene una flotilla de 50 montacargas funcionando, le va mucho mejor que cuando era contador público en esta empresa y el ejemplo del ingeniero Joaquín, que le mandamos un saludo, seguramente está viendo, es el mismo ejemplo que le puede usar a muchísimas personas. Hay muchas formas, Carlos, creo que estarás de acuerdo conmigo, de diversificar tu forma de ver cómo invertir tu dinero. Inicialmente pensábamos, bueno, no sé, el banco, abrir un changarrito o comprar un carro, no sé, mil formas. Esta es una más y es una muy interesante porque es, a pesar de que es una forma de hacer negocio, Carlos, que en los Estados Unidos tiene cientos de años, cientos, no sé desde hace cuándo se hacen subastas en la Unión Americana, en México apenas son 20 años. Entonces, es una forma muy joven de hacer negocio y muy interesante. Gracias por ver el video. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.